La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, conjuntamente con el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Cómputo, Ingeniería y Tecnología y CASID, desarrollaron el taller Construyendo una Cultura de Acreditación, con el objetivo de fomentar las mejoras continuas en las escuelas profesionales de ingenierías. Y yo espero, sinceramente, con el mayor esfuerzo que se hizo de tener la resolución de licenciamiento para nuestra universidad, pero una vez licenciada la universidad, el proceso que nos queda pendiente es propiamente la acreditación de cada una de nuestras escuelas profesionales, algo de las 45 escuelas que tenemos. La acreditación tiene muchos aspectos que quizás son diferentes que es normal, entonces quiero compartir unas experiencias y también los aspectos importantes de cultura que necesita en una organización que puede tener éxito, no solamente en acreditación, pero más importante la mejora continua que es importante para la calidad de educación. Es un proceso y la acreditación solamente es una afirmación de lo que está haciendo solamente, entonces el enfoque debe ser el proceso, entonces vamos a hablar de eso hoy. En realidad, sin calidad académica no es posible hacer investigación y hay una cosa que está ligada a la otra, por lo tanto creo que ahí estamos comprometidos no solamente todos para seguir en estos procesos de acreditación en todas nuestras escuelas, pero también en aquellas que están ligadas a la ingeniería. De esas 11, ¿qué escuelas? Y son 6 básicamente las que han venido cumpliendo hasta ahora y 5 están en justificaciones. En donde se presentó a INCASID, el primer pedido que recibimos de todos los docentes fue queremos consultoría, queremos consultoría, es decir, queremos hacer cosas y a veces no sabemos cómo hacer, ahí la voluntad. Ahí está INCASID, ¿qué hacen las consultorías? El trabajo que se hace INCASID, una cosa es la membresía, nosotros somos miembros ahora de INCASID, por eso hemos pagado un monto, pero las consultorías vienen con esos talleres que actualmente se vienen haciendo. El principal beneficiado en todo este proceso va a ser el estudiante. Yo he escuchado siempre, nuestra universidad con los años que tiene está socialmente acreditada, pero como académicos que somos, la tenemos que acreditar académicamente y esa va a ser una de las mejores cosas que hagamos nosotros en el paso por nuestra querida universidad. Muchas gracias.